Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ruby Quiroz. Quiero compartirles algo que me ha estado pasando desde hace algunos meses. Mis seguidores me han estado mandando fotos de mí, desnuda, donde aparezco en el nuevo aeropuerto a IFA, con pintura corporal, en donde me siento muy vulnerable, me siento muy triste por la forma en la que se dio estas sesiones de fotos, ya que fui engañada, fui estafada, por las personas que me las tomaron. Bueno, recibí una propuesta donde iba a ser partícipe de un proyecto donde no se iba a ganar ningún peso, iba a ser totalmente por colaboración. Esto resultó no ser así, resultaron aprovecharse de mí, de mi inocencia, de mi tiempo, de mi yo en ese momento, para venderlas, para vender esas fotos y ahora resulta que yo no tengo ningún derecho absolutamente a nada, ni siquiera a preguntarme si yo estaba de acuerdo con ser expuesta de esa manera en la que lo están haciendo. Y no solamente en nuestro país, que es México, sino internacionalmente, ya que ese aeropuerto es internacional. Espero poder contar con su ayuda. No se me hace digno, no se me hace justo para mí. La verdad es que ahora me he vuelto y he tomado la responsabilidad de tomar como ejemplo, que me tomen como ejemplo a mí, a las niñas que tenemos muchísimas ganas de ser modelo, pero que desafortunadamente empezamos con unas malas personas. ¡Gracias!